Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, qué lindo poder encontrarnos por este medio. ¿Saben qué? Jesús comenzaba cada día con una oración, porque era la forma y la manera de comunicarse con su Padre. La oración es un diálogo con Dios, por eso hoy pediremos por la salud, la salud de nuestra comunidad, de nuestras familias y también de todos aquellos que estén transitando alguna situación dolorosa, ya sea física o espiritual. Tal como Madre Cabrini nos enseñó, encontremos en Jesús la seguridad, la confianza, la fortaleza y el apoyo, sobre todo en estos tiempos que vivimos. Del Evangelio según San Marcos Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos a la otra orilla del lago. Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca, que se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él entonces se despertó, se encaró con el viento y dijo al mar, cállate, cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo, ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? El texto que leímos está ubicado en serie con otro montón de acciones que Jesús viene realizando. Distintas obras y milagros que dan cuenta de qué iba el reino del que las acciones de Jesús hablaban. Si bien el texto estaba muy cargado desde lo simbólico, queremos quedarnos con algunas ideas, algunos mensajes que creemos hacen eco hasta hoy. En el texto Jesús y sus discípulos se dirigen hacia la otra orilla. Y este dato no es un dato menor. Cruzar a la otra orilla significa ir ahí donde estaban los otros, los distintos, los que no son como uno. Y cruzar hacia la otra orilla, atravesar la grieta, supone esfuerzos y dificultades. En la lectura nos encontramos con que se desata una tormenta tremenda. De repente todo es caos y parece que el barco se viene a pique. ¿No estuvimos nosotros y nosotras atravesando algo parecido? La pandemia por el coronavirus sacudió a nuestro planeta como una terrible tormenta que aún amenaza con hundirlo todo. Ante este caos, Jesús en su acción nos plantea dos certezas. Por un lado, la de la confianza, la de la fe. Tener fe en que en ese tironeo entre dudas y certezas, entre el orden y el caos, algo se puede hacer. Algo nosotros y nosotras podemos hacer. Y por otro lado, saber que esto es con otros, con esos otros. Como dijo Francisco, en este barco estamos todos, incluso aquellos que están en las otras orillas. Una vez más, tenemos que subirnos al barco como lo hizo Jesús para llegar a aquellos y aquellas que están más lejos. Porque otra vez, en palabras de Francisco, acá nadie se salva solo. Jesús nos promete que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está ahí, en medio de esas personas. Y ahora, seguramente, somos mucho más que dos o tres. Así que con la certeza de que Él no solo está con vos, sino también está en vos, te propongo que te sigas regalando un ratito más de oración. Te invito a que recemos por cada persona de nuestra comunidad. Pero con generosidad. Recemos especialmente por quienes peor la están pasando en estos momentos tan difíciles. Recemos por las familias. Dale, reza por tu familia. Vos mejor que nadie sabes lo que necesitan. Recemos, sin dudas, por quienes atraviesan una enfermedad, por su salud física y espiritual. Pero también recemos por quienes tienen la enorme misión de acompañar y curar. Que no decaiga su esperanza. Y ahora te propongo que hagamos un momentito de silencio. Mirá la imagen. Está Madre Cabrini, la Virgencita de Luján, la luz de Jesús resucitado y, por supuesto, Jesús e Eucaristía. Dale, animate a rezar por todo aquello que te preocupa. Por lo que necesitas, por lo que deseas, por lo que soñas. Dale, pedí con confianza. Nunca te canses de seguir buscando a Dios en tu corazón, en el prójimo y en la naturaleza. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Durante la Primera Guerra Mundial, Madre Cabrini insiste en sus cartas sobre su preocupación por las diversas casas del Instituto en peligro. Pero aún en estas circunstancias, desea que la confianza en Dios no disminuya. En una de sus cartas, le escribe a las hermanas para tranquilizarlas y les dice No os preocupéis, porque la providencia que siempre me ha rodeado, en miles y diferentes dificultades, me rodeará también en estas circunstancias. Estamos en las manos de Dios. Abandonémonos en Él, que siempre nos defenderá. Yo no tengo miedo ni por mí, ni por las demás religiosas. Naturalmente, pensaré en adoptar las medidas necesarias, como siempre he recomendado, a todas las casas. Pero después de todo, la ayuda vendrá de lo alto, con toda certeza y seguridad. También en este desmesurado azote. Estad tranquilas por mí y vivid seguras. Ya es tiempo que el amor no esté escondido. Ya es tiempo que el amor no esté escondido, sino que se torne vivo, operante y verdadero. Sino que se torne vivo, operante y verdadero. El Señor es quien llama, quien elige y predestina. El Señor es quien llama, quien elige y predestina. Y en mi fragilidad manifiesta su potencial. El Señor es quien llama, quien elige y predestina. El Señor es quien llama, quien elige y predestina. Es mi pan de cada día. Es mi pan de cada día. Trabajaré para su gloria. Es mi pan de cada día. Trabajaré para su gloria. 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 Quiero dilatar su reino, dar a conocer su amor. Ya es tiempo que el amor no esté escondido. Ya es tiempo que el amor no esté escondido, sino que se torne vivo, operante y verdadero. Sino que se torne vivo, operante y verdadero. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Ya es tiempo que el amor no esté escondido. Ya es tiempo que el amor no esté escondido. Ya es tiempo que el amor no esté escondido. Ya es tiempo que el amor no esté escondido. Ya es tiempo que el amor no esté escondido.